Hola, ¿qué tal? Yo soy Gaby Fernández, soy del 6 de junio del 84 y soy la Neutróloga de Rayadas. Estudié mi licenciatura en Nutrición en la Facultad de Salud Pública y Nutrición y posteriormente realicé mi maestría en Nutrición y Dietética en la Universidad de León, España. Yo llegué al club en julio del 2010. Bueno, pues yo me encargo de toda la parte nutricional, tanto del primer equipo como de fuerzas básicas. Es la consulta y evaluación nutricional de nuestros jugadores. Semana tras semana nosotros estamos monitoreando la composición corporal de los jugadores. Otra de las funciones es el diseño de los menús. Yo me encargo de realizar toda la parte de las dietas personalizadas para los jugadores. Me llena de mucho orgullo el pertenecer a un club tan importante a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Siempre desde que entré, los jugadores siempre han sido muy respetuosos. Con cuerpo técnico también son muy accesibles y siempre me ha tocado que es cuerpo técnico interesado en la nutrición y eso es algo bien importante. Que tuve la oportunidad de que me invitaran a la comida previa a la inauguración del nuevo estadio. Pues bien bonito por el hecho de que yo soy rayada gracias a mi papi que en paz descanse. Pues como que tengo los recuerdos de chiquita de todos esos jugadores. Pues así como que recordar todos esos momentos fue así como que algo que me marcó histórico. Bueno, para mí lo más padre es que pues soy rayada de corazón. Entonces trabajar para el equipo así de tus amores pues es bien padre. Pues no es cualquier equipo, sino es el club de fútbol Monterrey Rayados.